¿Qué es la financiación? Otro factor esencial para la actividad y la competitividad de las empresas es la financiación. Una cuestión en la que debemos partir de un dato muy relevante, que al mismo tiempo es una debilidad y una oportunidad. Al cierre de 2013, los créditos concedidos por las entidades financieras en Castilla y León suponían el 85% de la cuantía de todos sus depósitos. Corregir ese desequilibrio y canalizar esa capacidad de ahorro hacia proyectos viables que creen riqueza y empleo es necesario para apuntalar la recuperación.